Si quieres aprovechar al máximo diciembre para aumentar las ventas de tu negocio, necesitas la estrategia adecuada para esta época del año. Y digo que necesitas la estrategia adecuada porque la competencia aumenta bastante durante esta época. Y algunas cosas que funcionaban durante todo el año, en este mes, dejan de hacerlo. Por lo tanto, en este video te voy a compartir 5 puntos claves que debes tener en cuenta con tus anuncios de Facebook e Instagram durante diciembre y que cada año utilizo con mis clientes para que de esta forma puedas vender al máximo posible durante este mes. Bueno, para explicarte los 5 puntos que debes tener en cuenta a la hora de hacer anuncios en Facebook e Instagram durante el mes de diciembre, voy a utilizar este documento. Así que veamos el primero. Enfoca tu presupuesto en quienes ya conocen tu negocio. Y de hecho, coloqué este punto de primero porque, en mi opinión, es el más importante de todos. Y es que, como te comenté al inicio del video, en diciembre normalmente la competencia aumenta bastante porque hay más anunciantes promocionando sus productos o servicios. Esto es algo que se escapa totalmente de nuestro control. No podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Decidir quiénes van a ver nuestros anuncios. Y entre todos los públicos que existen en Facebook e Instagram, los más rentables de todos casi siempre son los de las personas que ya nos conocen. Es decir, nuestros seguidores de Facebook, nuestros seguidores de Instagram, personas que hayan visitado nuestra página web, personas que hayan visto alguno de nuestros videos, etc. A todos estos públicos se les conoce como públicos personalizados y nos permiten hacer algo que en marketing se conoce remarketing o retargeting. Es decir, un seguimiento a personas que ya han interactuado previamente con nuestra marca. Porque un principio muy importante de marketing, no solamente marketing digital, sino marketing en general, es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Así que en diciembre, como la competencia aumenta, llegarle a esos públicos fríos o personas que no nos conocen aún, va a ser un poco más costoso. Muchas veces no va a ser tan rentable. Por lo cual decimos, ok, hay más competencia, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a enfocar mi presupuesto en los públicos que ya sé que me conocen, que han escuchado de mi marca, para que de esta manera le pueda sacar el mayor rendimiento posible a mis campañas. Y para esto te quiero mostrar ejemplos de clientes con los cuales hicimos campañas en diciembre del año pasado, en diciembre del 2019. Esta es una marca que vende ropa deportiva y esta fue la campaña puntual que utilizamos en Navidad del año 2019. Estoy dentro de Business Facebook, la cual es la plataforma para hacer anuncios que venden en Facebook e Instagram. Y si aún no la conoces, puedes ver un video que hice hace un tiempo explicando los cinco pasos para crear una cuenta acá. Si le damos clic a ver gráficos, vemos que está campañando del 3 de diciembre, más o menos hasta el 20. Bueno, en enero y en febrero la volvimos a aprender porque no se ha ido bien, pero está campañando principalmente del 3 de diciembre al 20, promocionando las ofertas navideñas. Entonces, esta campaña puntual invirtió 4.093 dólares, vendió 32.891 con un retorno a la inversión en publicidad, es decir, este número sobre este de 8.03. Y bueno, generamos 105 compras con un costo por compra de 38.99. Si vemos cuáles son los públicos que están dentro de esta campaña, verás que están totalmente alineados con la recomendación que te acabo de dar y es enfócate en las personas que ya conocen tu negocio. Por ejemplo, si vemos este público, era de las personas que han visitado nuestra página web en los últimos 180 días. Como ellos ya habían visitado nuestra página web, ya conocían la marca, por lo cual, al ver un anuncio navideño de nosotros, iba a ser mucho más probable que nos compraran a si se lo hubiéramos mostrado a una persona totalmente desconocida. Y de hecho, todos estos públicos contienen públicos personalizados con estas personas que ya están familiarizadas con nosotros. Acá te voy a dar un pequeño truco cuando estés mirando tus campañas de anuncios en Facebook e Instagram dentro de tu administrador de anuncios. Y es que si a nivel conjunto de anuncios, que es donde colocamos nuestros públicos, le damos clic a ver configuración, podremos ver cuáles son los públicos personalizados incluidos dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios. Y bueno, como puedes ver, todos incluyen públicos personalizados, visitantes web en los últimos 180 días, esta era nuestra lista de clientes totales, que los subimos a través de un archivo Excel, personas que han interactuado con nuestras redes sociales en los últimos 30 días, etc. Con esta campaña puntual utilizamos una estrategia que a veces utilizo y es que creamos un conjunto de anuncios para cada público personalizado para de esta forma saber cuáles eran los que mejor nos compraban. Así que creamos uno para las personas que han visitado nuestra página web en los últimos 180 días, otro para nuestros compradores que los subimos con un archivo Excel, otro para nuestros seguidores en Facebook e Instagram, etc. Y así vemos exactamente cuál es el público que más nos está comprando. Y bueno, dentro de cada uno de estos públicos, también teníamos diferentes anuncios, mezclando imágenes, videos, diferentes textos, para saber exactamente cuáles eran los que mejores resultados tenían. Por ejemplo, mira, este público puntual tuvo un retorno de 7, pero este anuncio de acá tuvo un retorno de 10.4. Dijimos, ve, qué interesante. Esta imagen, que de hecho la tenemos ahí, está funcionando muy bien con este público, así que incluso después de Navidad seguimos utilizando esa imagen en próximas campañas porque gracias a esto descubrimos que funcionaba. Así que digamos que es otro aprendizaje que también sacamos para nuestras próximas campañas. Pero lo más importante de todo es que te enfoques en las personas que ya te conocen. Si tienes públicos personalizados muy grandes, es decir, esas personas que ya te conocen ya son bastantes, puedes crear un conjunto de anuncios por separado o si no son tan grandes, puedes incluirlos todos dentro de un solo conjunto de anuncios. Digamos que es otra recomendación que te doy. El segundo punto clave es sé creativo con tus ofertas, es decir, con lo que le vas a vender a las personas durante diciembre o en Navidad. La forma más sencilla de todas y la más utilizada es a través de descuentos. Por ejemplo, entre el 10% y el 50% o 70% de descuento si eres muy agresivo. No te recomiendo menos del 10%, por ejemplo, un 5%, porque es muy bajo. Y diferentes estudios también han demostrado que eso, digamos, que no le mueve a nada a las personas. Así que del 10% al 50% o 70% se usa todo el tiempo. Creo que todos lo hemos visto muchísimas veces. Y sí, puede ser, por ejemplo, un 20% de descuento en esta camiseta o un 40% de descuento en este reloj o un 50% en la contratación de nuestros servicios de diseño de acá al 24 de diciembre. Así que los descuentos funcionan bien. Este año lo voy a usar con diferentes marcas. Pero quiero ser muy claro en aclarar que no es la única opción. Por ejemplo, hay otra que a mí personalmente me gusta mucho y son los combos. Es decir, decirle a las personas si compras esto, vas a llevar esto otro gratis. Por ejemplo, estoy trabajando con una empresa que vende cremas para el cuidado de la piel y les vamos a decir a las mujeres si compras esta crema para el cuidado de la cara te vamos a regalar esta crema pequeña para el cuidado de las manos. O también con otra empresa que estoy ayudando que vende proteínas y les decimos, si compras esta proteína te vamos a dar esta otra proteína o bueno, bebida para antes de hacer ejercicio de manera totalmente gratuita. Así que las personas dicen bueno, está interesante. Y algo que a mí también me gusta mucho de los combos es que nos permiten utilizar una de las palabras más poderosas en marketing y es gratis. Así que les decimos, compra esto y ya hace esto otro gratis. Las personas, digamos que todo lo que es gratuito nos atrae bastante y también nos permiten primero, tener una oferta interesante para las personas en diciembre pero también evita que caigamos tanto en los descuentos. Si ven todo el tiempo 40, 50, 70% de descuento y ven algo gratis es probable que eso también les vaya a llamar la atención. Así que es una segunda forma que puedes utilizar para promocionar tus productos o servicios. Una tercera forma que me pareció bastante interesante y que voy a usar este año con una marca es hacer donaciones. Otro cliente que vende productos para las personas que les gustan hacer deportes al aire libre puntualmente carpas también va a hacer donaciones. Vamos a decir que donaremos el 20% de nuestras ventas a una ONG que está limpiando los océanos. Por lo cual para las personas que están en este mercado obviamente esto es algo relevante y que se ha reflejado en ventas. Así que tenemos tres opciones descuentos combos donaciones y un último que también funciona bastante bien son las ediciones limitadas durante diciembre. Por ejemplo una marca con la cual vendemos comida italiana va a sacar unos raviolis de diciembre con colores rojo y verde para dar en tu cena navideña o en Colombia algo que se llama las novenas que es algo así como cenas antes de navidad o bueno todas estas reuniones sociales que se hacen durante diciembre les decimos que estas son una edición limitada de navidad por lo cual las personas dicen bueno yo quiero comprar eso y vendemos bastante bien incluso sin necesidad de hacer descuentos eso es por ejemplo en el sector comidas en el sector de la ropa también se utiliza mucho especialmente con marcas que son de lujo que obviamente no les gusta utilizar muchos descuentos también sacan prendas puntuales para la época navideña como colecciones de diciembre así que si las personas ven que lo que tú les vendes únicamente va a estar disponible una época puntual del año también te puede funcionar bastante bien así que esas son cuatro formas que me gustan utilizar a la hora de mejorar lo que estoy vendiendo puntualmente en diciembre descuentos combos donaciones y ediciones limitadas así que te recomiendo que pienses cuál de estas opciones le sirve a tu negocio dependiendo de tu producto o servicio para que de esta forma las personas cuando vean tu anuncio digan quiero comprar esto el tercer punto es posiciona tus productos o servicios como el regalo ideal en navidad y en diciembre en general todo el mundo está pensando obviamente en dar regalos así que la comunicación normal que utilizamos dale a click aquí para comprar o para hablarnos por whatsapp y saber más información etcétera normalmente en diciembre no funciona tan bien porque las personas lo que están más buscando es el regalo para el familiar para el amigo para el compañero de trabajo etcétera que se muestre como un muy buen regalo puedes decir da el regalo perfecto con nuestro x lo que vendas tu producto o servicio con nuestra camiseta con nuestro reloj con nuestra comida con nuestro no sé lo que vendas y te puede ir muy bien de hecho la gran mayoría de veces se posiciona lo que uno vende como el regalo ideal sin embargo hay unos casos puntuales en los cuales no se ve muy bien regalar algo por ejemplo hace un año trabajé con una empresa que vende fajas para mujeres y digamos que regalarle una faja a una mujer no es que se vea muy bien a menos de que haya demasiada confianza y creo que igual sería un regalo un poco raro entonces ¿qué dijimos? no le podemos decir en los anuncios a las personas da el regalo ideal con nuestra faja porque esa mujer va a decir no me estás diciendo gorda como así o sea queda muy mal así que dijimos date el regalo ideal a ti misma con nuestra faja para que luzcas espectacular el próximo año porque obviamente unas fajas es un producto muy personal muy íntimo así que si este es tu caso te recuerdo que quizás replantees cómo vas a posicionar lo que vendes para que no sea un regalo para otra persona sino para sí misma pero lo importante es que siempre tenga sentido que lo que tú vas a vender en diciembre idealmente sea un regalo no importa para quién pero que sea un regalo porque otra vez eso es lo que las personas están buscando en diciembre el cuarto punto es resalta tus promociones en tus imágenes o vídeos y este es un pequeño truco que a mí me gusta utilizar y es que en diciembre las personas están bombardeadas de publicidad toda hora nosotros todo el tiempo estamos viendo anuncios de todo tipo de marcas en redes sociales en periódicos en televisión en la calle a toda hora por lo cual a la hora de hacer nuestros anuncios de nuestros negocios debemos hacer todo lo posible para que destaquen y cuál es una muy buena forma de hacer que destaque un anuncio agregando texto dentro del anuncio por ejemplo tienes tu imagen de lo que vendes no sé por ejemplo un reloj y dices compra este reloj y lleva esta manilla gratis con lo de los combos que te expliqué acá pero algo que también puedes decir es en la imagen agregar un título que diga compra el reloj lleva la manilla gratis y el gratis quizás en mayúsculas grande así dentro de la imagen las personas cuando lo ven dicen wow esto me interesa y después van a ver tu texto digamos que es una forma de hacer un anuncio un poco más llamativo agregando un título otra vez en diciembre todos vamos a estar muy bombardeados de anuncios con ese pequeño truco y eso casi siempre lo utilizo especialmente en diciembre con mis diferentes clientes hacemos que los anuncios llamen la atención porque si no llamamos la atención podemos tener un muy buen regalo para las personas pero si lo ignoran no estamos en nada así que ese es otro pequeño consejo que te doy el último punto clave para vender en diciembre es que empieces varios días antes idealmente entre el 5 y el 10 de diciembre máximo como pudiste ver con los dos ejemplos que te mostré al inicio de este video con uno empecé creo que el 3 de diciembre y el otro el 4 porque navidad no empieza el 24 desde el punto de vista de ventas navidad empieza fácil desde el 3 o el 5 de diciembre que es cuando las personas ya están como bueno que va a regalar así que si vas a empezar a poner tus anuncios el 15 o el 20 vas a entrar cuando la competencia es más alta y te vas a perder de algunos clientes o algunas ventas que podrías haber generado si hubieras empezado unos días antes idealmente a principios de mes pero máximo el 5 al 10 de diciembre puedes empezar después y te puede ir bien pero sé consciente que hay personas que te podrían haber comprado antes y que quizás no les vendiste sin embargo algo que también debes tener muy en cuenta son los tiempos de envío y es que como te comenté en el punto 3 las personas normalmente en diciembre están comprando para regalos y si por ejemplo alguien te compra el 23 de diciembre se lo envías y se demora 3 días en llegar llega el 26 pero los regalos se entregan el 24 de diciembre a la medianoche así que tu regalo llegó tarde y es probable que vayas a tener devoluciones esto es especialmente importante con productos así que te recuerdo que tengas muy en cuenta cuál es ese tiempo de envío normal que tienes y pares tus campañas en el mismo tiempo o idealmente un poco antes para evitar cualquier sobresalto como pudiste ver con estos clientes las campañas normalmente las pausamos entre el 19 y el 20 de diciembre porque sabíamos que después por tiempos de envío o también por el proceso comercial de los registros era probable que no pudiéramos entregar lo que vendíamos antes del 24 de diciembre a la medianoche sin embargo si estás seguro que lo que vendes lo puedes entregar con una gran rapidez puedes dejar tus campañas andar aún más días por ejemplo hace un año con la empresa que vende pasta estos raviolis navideños ellos venden principalmente en la ciudad de Bogotá a domicilio y los envíos se tardan aproximadamente una hora así que las campañas las pausamos recuerdo el 24 de diciembre a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde aún había muchas personas que nos están comprando porque están buscando comida para su cena navideña aún así que esto varía no todas las campañas tienes que pausarlas el 20 de diciembre o el 19 hay unas que pueden andar hasta el 21 22 23 incluso 24 hasta las 5 de la tarde como te acabo de mostrar pero lo importante es que siempre tengas en cuenta tus tiempos de envío y ojalá aparez un poquito antes para estar totalmente seguro que lo que vendes se vaya a entregar a tiempo así que estos son 5 puntos claves para vender con anuncios en Facebook e Instagram muchas gracias gracias